Hola amigos de La Postadero, soy Leo Nalda de la firma Gonzalo Galán. En nuestra última salida estuvimos testeando algunos productos y queremos compartir con ustedes nuestras experiencias. Uno de los artículos que se destacaron en este campamento por las bajas temperaturas fue la bolsa de dormir en DTK modelo Tantri. Me había tocado probarla en otras oportunidades, pero nunca habíamos tenido temperaturas tan bajas, en algunos casos menos 7 durante la noche. Y bueno, la verdad que se comportó fantástico, es muy confortable realmente reponer energías después de jornadas muy prolongadas de pesca, es necesario. Y la verdad que en este caso yo me quedé sorprendido gratamente con lo que me brindó esta bolsa de dormir con temperaturas tan bajas. ¡Suscríbete al canal! Bueno, espero que les hayan gustado estas imágenes. Estos productos los pueden encontrar en su casa de pesca amiga y pueden ver este u otros productos en nuestra página www.gonsalogalan.com.ar